Tenemos muchísimas novedades técnicas en este fin de semana del Gran Premio de Miami, así que Raúl, podemos ir revisando la de algunos equipos y lo que nos proponen para este fin de semana. Yo te propongo empezar por Ferrari. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, fíjate, a ver, la verdad, lo primero que hay que decir es que faltan muchas cosas por ver, ¿no? Los libres unos han empezado tardísimo, ¿no? A las 8 y media españolas, entonces, en cuanto a fotos, pues hemos tenido fotos muy tarde, ¿no? Y aquí he estado, bueno, he buscado todas las que he podido para mostraros algunas de las cosas. Quedan muchas cositas que ver. Justamente Ferrari es uno de los equipos que menos novedades ha traído, ¿no? Bueno, vemos ahí, que lo tenéis en la foto, dos alerones delanteros, un poco por trabajar con... Están trabajando con el Propos y que es una de las cosas más, quizá más interesantes que hemos estado viendo en... Lo han conseguido reducir, ¿no? Daba la sensación que han reducido efectivamente el marsopeo este fin de semana. ¿Eso se entiende por piezas nuevas? Bueno, se entiende por piezas nuevas y por setas. Por ejemplo, en el caso de Ferrari, más que por piezas nuevas, que prácticamente no han traído, ¿no? Realmente son levísimas diferencias en el alerón delantero y yo creo que en el caso de Ferrari lo están trabajando sobre todo con set-up más que con piezas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ves que han retocado un poco el alerón delantero, un poco el trasero, ¿no? Que básicamente sigue siendo el mismo alerón de Imola, pero bueno, que le han quitado el Flap Garni para tener un poquito de menos carga aerodinámica y un poquito de más velocidad punta. Sin embargo, se ve que están consiguiendo mucho... O sea que en el caso de Ferrari hemos visto botar mucho menos la cabeza de los pilotos, ¿no? Y eso son buenas noticias, ¿no? Fíjate, Ferrari es de los equipos que llevo visto hasta ahora, de lo poquito que he podido ver, uno de los que menos han evolucionado, sin duda, ¿no? Están esperando a Barcelona para meter ahí el paquete gordo de actualizaciones y ya está, ¿no? Simplemente. Raúl, el tema del marsopeo también, estábamos comentando en la sesión de libres, ¿puede ser porque al ser un circuito un poco bacheado y circuito urbano también hayan tenido que subir alturas por necesidad propia del circuito y eso también esté mitigándolo? Claro, a ver, han subido alturas, ¿vale? Pero no tantas como nos podríamos imaginar, porque yo me he estado fijando en algunas de las imágenes que hemos visto en las retransmisiones, los suelos se veían muy, muy pegados al asfalto, ¿eh? O sea, han subido, ¿no? Eso está claro. Y por eso, todos los coches, el marsopeo se ve muchísimo menos, muchísimo menos, ¿no? También te digo que, o sea, yo estoy viendo que aquí están introduciendo ajustes en el setup que están consiguiendo que los coches marsopeen menos. Y en el caso de Mercedes, que ahora lo veremos, las novedades que han traído, es que algunas de las novedades están bastante orientadas a este tema, ¿no? Y yo creo que le está funcionando, ¿eh? Que le está funcionando muy, muy bien. Bueno, hemos visto menos marsopeo, un poquito menos, sobre todo en Libres 1, en ambos pilotos de Mercedes. Russell ha terminado segundo en Libres 1, ha liderado los Libres 2, así que van a descubrir si Mercedes está aquí y va a luchar por la victoria en Miami. Hablemos, Raúl, de las novedades que trae Mercedes para este fin de semana, porque, corrígeme si me equivoco, es el equipo que más cosas nuevas ha traído. Sin duda, sin duda. De lo visto hasta ahora, de todo lo que he podido ver hasta ahora, antes de, durante los Libres 2 me he estado bajando más imágenes y he visto que había algunos coches con algunas zonas con parafina. Bueno, cuidado, hay que centrarse en esas zonas a ver qué han traído ahí, pero está claro que Mercedes ha sido el equipo que más ha evolucionado en esta carrera. Y además le hacía mucha falta, como todos sabemos, ¿no? Por otra parte, ¿no? Fijaros, las mejoras de Mercedes se han centrado en el alerón delantero y en el alerón trasero. Empezando por el trasero, fijaros que han traído un alerón de mucha menos carga, ¿vale? O sea, un alerón que lo han descargado claramente, ¿no? Para que quede, perdona Raúl que te interrumpa, más carga podemos verlo porque es un poquito más vertical, ¿no? Y menos carga, al revés, más acostadito. Exacto, está más acostadito. Digamos que hay mucha menos ondulación en el plano principal, ¿no? El ángulo de incidencia de los dos planos, ¿no? El principal es el que está abajo. El superior es el que está encima, lógicamente. Y hay un ángulo de incidencia bastante menor que lo que hemos visto en Imola, ¿no? Se ve a las claras, ¿no? Se ve fácilmente, ¿no? Yo creo que se ve muy bien. Bueno, más velocidad punta, que también le hace falta un poquito al motor Mercedes. Perfecto, pero bueno, esto va a trabajar en consonancia con el alerón delantero, que aquí sí que hemos visto bastantes mejoras, ¿no? A ver si lo tenéis por ahí. Sí, mira, tenemos ahí un detallito más de la parte trasera primero que nos traías. Sí, el alaviga, exactamente. El alaviga que lo han reducido bastante, le han cambiado el ángulo de incidencia también, lo han puesto un poquito más reducido, ¿no? Así que menos drag, o sea, menos resistencia al avance, menos velocidad punta, menos carga, pero bueno, en una pista como la de Miami, ¿no? Que es una pista que se estima que es de media baja, ¿no? No es monza, pero entonces, claro, han podido hacer estas cosas y todo esto le está funcionando para tener más velocidad, que al final el tiempo por vuelta en una pista como la de Miami no solo lo consigues en las curvas, sino que lo estás consiguiendo también la larguísima recta que tiene, o sea, que el balance es bueno, ¿no? Eso por la parte de la ala trasera, hablemos de la parte frontal del alerón delantero. Fíjate, el alerón delantero es un alerón que, sin embargo, va a generar un poquito de más carga en el centro del alerón, en la zona que está pegada al morro, vemos que ahí hay una, digamos, que la cuerda del flap superior es un poquito más grande que la otra versión que vimos en Imola, pero hay una cosa muy interesante y es el endplate del, o sea, lo que es el lateral del alerón, ¿no? Lo que está ya, las placas esas que cierran la zona de los flaps, ahí, fijaros que esa es la zona que saca el flujo de aire delante del neumático anterior. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona está más inclinada y al estar más inclinada va a estar el efecto que consigue es sacar más aire fuera del neumático delantero y esto es importante también porque ese aire no va a llegar a la parte delantera del suelo, que aquí recordad que en el proposing uno de los problemas fundamentales es el exceso de aire que llega a la parte delantera del suelo y al final acaba haciendo botar el coche, pero también otra cosita interesante, fijaros que en el plano principal, que está más abajo de todo, han introducido una parte que está un poquito más curvada, ¿no? Lo veis ahí, justo donde estáis marcando. Claro, ¿eso qué hace? Eso está dejando pasar más aire por debajo del alerón formando ese canal que va a sacar, esto lo va a sacar fuera del suelo, desde delante y del neumático delantero. O sea, que cuidado, que aquí Mercedes está consiguiendo eliminar drag, pero también está consiguiendo reducir la cantidad de aire que le inyecta al fondo, al suelo del coche y por tanto va a estar trabajando mejor con el proposing. Y esto se ve todavía mejor, creo que en la siguiente imagen se ve el nuevo emplate que han desarrollado, fijaros, la parte que he puesto hay que poner nueva versión, fijaros cómo está muchísimo más abierto, que de hecho es el único emplate que hay ahora mismo así en la parrilla, ¿no? Tienes, bueno, es que realmente los planos del alerón delantero es que están sin unirse prácticamente a esta placa, ¿no? O sea, ahí han hecho un ejercicio de ingeniería muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Mira como era antes. Como era antes, claro. Sí, sí. Y ahora, fijaros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están sacando mucho más aire fuera del coche, fuera del neumático delantero, con lo cual tiene más velocidad, menos drag y menos cantidad de aire alimentando al suelo, que ya era excesiva, ¿no? Ya cuando genera el proposing ya están metiendo demasiado aire. Entonces ya no es que digas, no, es que estás perdiendo carga, no, estás perdiendo todo. Sí, una pregunta, Raúl. Igual es una pregunta muy básica, pero dices, vale, si el problema es que el aire tenga demasiado suelo, ¿no bastaría quizá con cerrar los túneles de entrada de aire de la parte frontal del suelo? Es una solución, ¿vale? Es una solución, pero no es la solución con la que están trabajando los equipos, ¿vale? Los equipos no están trabajando con esa solución porque quizá le interese que, o sea, lo que le interesa a ellos fundamentalmente es que llegue a esos alimentadores del suelo que llegue la cantidad de aire precisa y eso se puede hacer, ¿no? Y eso se puede hacer con el alerón delantero como estamos viendo, ¿no? O con la altura del coche. Al final, al final todo es un balance, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, es que si a lo mejor tapo los canales Venturi, que es como se llama, por donde entra el aire en la zona delantera del suelo, pues a lo mejor al final lo que estás generando es menos carga. Claro. Menos carga porque al final consiguen meter menos aire por debajo del coche. Y a ti lo que te interesa es que no haya un bloqueo en la zona delantera, sino que no haya un exceso de aire en la zona delantera. Y eso es lo que están trabajando. Te diría que prácticamente todos los equipos van de ese rollo, vamos. Van de ese rollo. Impresionante. El trabajo de Mercedes y de Raúl Molina Recio, que tiene la vista para decir, oye, han inclinado un pelín el elón delantero y nos lo explica a todos. Sí que la verdad que Raúl, tremendo, un fin de semana más. Y ahí fijaros, tenéis las novedades de Alpine. A ver, sé que trae más novedades, pero no he podido verlas. Sé que trae más novedades porque el equipo lo ha dicho. Bueno, han dicho vamos a ver, vamos a ver. Porque los equipos, me estoy dando cuenta que te declaran. Te intentan engañar, Raúl. Bueno, declaran una cosa y después es una minucia lo que están declarando. Y después van a pedir, coño, ¿y esto que no lo han dicho? No, bueno. Hombre, ese alerón trasero de Alpine es nuevo, es un alerón más plano. Claro, ellos pueden vender que no se lo han dicho a la FIA por la sencilla razón de que, bueno, es que simplemente estamos inclinando los planos menos. Ya, bueno. Pero fíjate. Resulta que eso te cambia todo, claro. Hay un cambio radical, ¿no? El nivel de carga del alerón de Imola al nivel de carga de este alerón que tenemos aquí es mucho menor, ¿no? Y bueno, después en cuanto a los alerones delanteros, pues vemos también que Alpine pues está jugando con las dos versiones de alerón delantero que ya les hemos visto, ¿no? Una que tiene más carga, una que tiene menos carga para equilibrar un poco con el alerón posterior. Y sé que han introducido algo en las zonas de las tomas de frenos traseras, ¿vale? Pero ahí todavía no he llegado a poder ver las fotos que, vamos, hace cinco minutos que las tengo. Raúl, el análisis de todos, 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 todos los equipos explicados con todo lujo de detalles estará publicado luego en soymotor.com. Pero ¿hay alguno de los que no hayamos mencionado que quieras comentar ahora? Veo que hay muchas cosas de Alfa Tauri, de Aston Martin, de McLaren. ¿Hay alguno que quieras comentarnos algo ahora? McLaren, por ejemplo, mira, McLaren... O sea, con McLaren hay muchas cosas, veo. Sí, mira, exactamente, porque en McLaren tenemos ahí tres cositas interesantes, ¿no? Bueno, están trabajando con los dos alerones que tienen con distinto nivel de carga, ¿vale? El que está más curvado, el que menos carga tiene, o sea, el que tiene más curva, ¿no? El que tiene el flap más grande, más extendido, el que tiene un poquito de más carga. Y después también han estado trabajando también con el alerón trasero, pues montando un alerón de menor carga que lo que hemos visto en Imola. Que tenéis por ahí también, por ahí tenéis también la foto, creo, ¿no? Sí, ahí está. ¿De Imola? Aquí arriba. Pero del alerón trasero. Ah, del alerón trasero, perdón, perdón, mala mía. Ahí lo tienes. ¿Veis qué diferencia, no? O sea, y bueno, y de esto, por ejemplo, McLaren nos hablaba en lo que declaraba que habían traído de novedades, ¿no? Fijaros, el alerón de Imola, que es el que está abajo, es muchísimo más profundo, ¿no? Un alerón tipo cuchara, ¿no? Que es realmente como se llama, ¿no? Y sin embargo, el otro es muchísimo más plano. Los dos planos, tanto el uno, que es el plano principal, como el superior, tienen muchísima menos inclinación. Es mucho más plano para tener mucha más carga aerodinámica, ¿no? Y bueno, después, aquí fijaros, lo que está marcado en amarillito, ¿no? El brazo de la suspensión inferior, realmente, ver la diferencia es... Hay que ser Raúl Molina Recio. Raúl Molina Recio, tío. Bueno, y yo digo, este aspecto yo lo he descubierto gracias a lo que el propio equipo ha declarado, ¿no? Fijaros, aquí lo único que han hecho es mover un poco la inclinación de ese brazo inferior de la suspensión delantera para mejorar cómo llega el aire a los conductos de freno y mejorar la frenada y también para trabajar con los cables del sistema de frenado que van por ahí para que funcione mejor. Recordad que McLaren ha tenido, estuvo a principios de la temporada y lo ha seguido manteniendo un poco, no mucho, pero un poco, los problemas de frenos delanteros, ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo trabajando con la suspensión delantera, están trabajando un problema de frenos. ¡Ah, increíble! Interesante. Es muy interesante. Y bueno, ahí... Y está solucionado, de momento, parece. Sí, porque además, hombre, no solo lo vimos bien en Imola, sino que aquí hemos visto a Norrie y a Ricky Ardola, hemos visto bastante bien, ¿no? Las dos sesiones libres. Así que, bueno, interesante. Impecable. Impecable y luego se podrá ampliar todo lo que ha dicho Raúl y más en el artículo técnico en suimotor.com.